y estoy dispuesto a enfrentarlo verdad si mucho trabajo pero sobre todo en el área que tradicionalmente se desempeña la vicepresidencia que es lo que tiene que ver con el gabinete social con las políticas sociales es es la persona de margarita en todo caso no ya va a ser la primera dama no nos lo compartimos el trabajo yo creo que ella es una persona que ella va a ser la primera dama y yo voy a ser la vicepresidenta entonces en el manejo del programa en el tema de las del manejo del gabinete social pues tenemos que no solamente continuar sino que duplicar los esfuerzos porque es posible que está está esta situación que hoy vivimos pues logramos controlarla de aquí al 16 de agosto pero fíjate como el día a día vamos recibiendo noticias de que se va incrementando los casos que se va a hacer el • Música 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 Gracias.